God of War Ragnarok ya tiene fecha oficial de lanzamiento y Nintendo anuncia el nuevo modelo especial de Nintendo Switch OLED. Yo soy Adro y les doy la bienvenida a estas, las BroDBG News más importantes del día de hoy, miércoles 6 de julio, y pues, no se diga más, vamos a la información presentada por nuestros amigos The Boost. Comenzamos el día con información de Valkyrie Elysium, que finalmente fue revelada su fecha oficial de lanzamiento. El día de hoy, gracias a una publicación del equipo de Square Enix y los desarrolladores de Soleil, nos enteramos que el juego estará disponible el próximo 29 de septiembre en PlayStation 5 y PlayStation 4. Posteriormente, el 11 de noviembre llegará a PC a través de Steam. Sumado a esto, ahora sabemos que tendrá un costo de 59.99 dólares en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero además de esto, habrá una Digital Deluxe Edition que trae contenido bastante interesante. Lo primero es que trae algunos cosméticos ahí importantes para Valkyrie Elysium, pero la parte chida o la parte interesante de esta Digital Deluxe Edition es que incluirá Valkyrie Profit Lennet, que este es un juego que salió originalmente en PSP. Además de esto, la versión de PC también tendrá una versión Digital Deluxe Edition, pero tendrá otro tipo de cosméticos y otro tipo de beneficios, además del juego que ya mencioné anteriormente. Hablando específicamente del juego de PSP que les comenté, que se trata nada más y nada menos que de Valkyrie Profit Lennet, este port ahora tiene varias versiones o varias adiciones interesantes al juego para hacerlo un poco más disfrutable. Con esto me refiero a que ya tiene la opción de Rewind para regresar obviamente algunas acciones al momento de jugar. Tiene Quick Save para no tener ahora que hacer un guardado manual cada vez que vayan a dejar de jugar y también tiene algunos presets nuevos para mejorar la experiencia visual, que ya hay o mejor conocido como algunos filtros visuales para aparentar la versión original de PSP ahora mientras ustedes lo están jugando. Sumado a esto, y si ustedes ya son clavados de Valkyrie Elysium, Valkyrie Profile y quieren darse una adición especial física, esta estará disponible a través de la tienda de Square Enix, de manera exclusiva y tendrá un costo de 20 mil yenes. Dentro de los beneficios rápidos y lo más interesante es un libro de arte de Valkyrie Elysium que ustedes seguramente quisieran tener, una versión japonesa del soundtrack y unas tarjetas y litografías edición especial. Así que si son fanáticos de esta franquicia, enhorabuena, recuerden que en septiembre ya van a poder jugarlo en su PlayStation 4 y PlayStation 5 y posteriormente en noviembre en PC. Siguiendo con la información rápida del día, hoy vamos a hablar un poquito de Mario Plus Rabbids, en este momento de la primera versión que era Kingdom Battle o el primer juego de esta franquicia y es que el día de hoy se dio a conocer que todos los usuarios de Nintendo Switch Online podrán jugar este título de manera pues prácticamente ilimitada, por así decirlo, o más bien de manera completa por tiempo limitado. Y con esto me refiero que a partir del día de hoy, si ustedes son suscriptores de Nintendo Switch Online tendrán acceso a la versión completa del juego, pero sólo podrán jugarla hasta el próximo 12 de julio. Esto forma parte de estos Game Trials o estas pruebas de juego que ofrece el servicio y la neta es que yo les puedo decir que Kingdom Battle se lo pueden echar muy bien en esos cinco días después desaparece, pero también pueden adquirir el juego base y posteriormente si se excitaron y les gustó mucho al haberlo probado en este Game Trials pueden adquirir la expansión de Donkey Kong que la neta está hiper mega divertida. Enhorabuena por la bandita de Ubisoft de Nintendo que están haciendo este tipo de pruebas para que la banda se vaya familiarizando con Kingdom Battle, uno de los mejores juegos yo diría del 2017, el año de lanzamiento del Nintendo Switch y obviamente preparando el camino para Sparks of Hope que estará disponible en octubre de este mismo año que es la secuela directa de este título y que a mí en lo personal me excita, me emociona, me prende. Siguiendo con la información de juegos chidos que van a llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X pues hoy nos enteramos que Biomutant tendrá su versión o su nuevo port a estas consolas de actual generación, esto fue dado a conocer por el publisher THQ Nordic y los desarrolladores Experiment 101 que estará disponible este juego el próximo 6 de septiembre, todo a un costo de $39.99 dólares pero ojo aquí si ustedes ya tienen la versión de PlayStation 4 o de Xbox One van a poder hacer el upgrade a la versión de PlayStation 5 o la de Xbox Series correspondiente sin costo extra alguno, así es de manera gratuita. Ahora lo importante de esta actualización que llega el 6 de septiembre es que habrá tres distintos modos gráficos para que ustedes disfruten de esta aventura, está el modo quality que tendrá un lock a 30 frames por segundo y una resolución en 4k, después está el quality unleash que este permitirá que jueguen arriba o poquito arriba de los 40 frames por segundo y puede variar entre 50 y 60 dependiendo algunas secciones y además mantendrá la versión 4k, esto simplemente en resumen es que tendrá un refresh rate variable, así que puede andar entre los 40 hasta los 60 pero nada establecido, probablemente el quality sea el mejor porque se mantiene a 30. Finalmente está el modo performance o el modo rendimiento que pues prácticamente desbloquea esto, mantiene que los 60 frames por segundo estables pero eso sí la resolución se mantiene en 1440p que la verdad no está nada mal si ustedes lo que quieren es enfocarse en la acción, en la jugabilidad y no perder frames en el proceso. Sumado a esto ya como una característica extra que seguramente ustedes se imaginaban, la versión de playstation 5 tendrá integración con la tecnología haptic de los dualsense, así que va a tener adaptive triggers, va a tener vibración ahí especial, también tiene o aprovecha mejor el speaker o la bocina que viene en el dualsense, entre otras cositas rápidas ahí que pues los otros controles no ofrecen de manera nativa. Así que enhorabuena, recuerden este juego estará disponible el próximo 6 de septiembre si no lo han jugado pues esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de una gran aventura furra en playstation 5 y xbox series. En otra noticia que la neta sí nos tomó levemente por sorpresa, aunque también no vamos a mentir ya estaba un poquito cantado por la ausencia de información, el día de hoy square enix y el equipo de luminous productions confirmaron que sí, Forspoken sufrirá un lanzamiento con un ligero retraso ahora planeado para el próximo 24 de enero del 2023. Recordemos que el juego tenía una fecha preliminar de lanzamiento para el mes de octubre pero pues el día de hoy a través de un comunicado de prensa y un posteo en sus redes sociales dijeron sí, la neta es que ya estamos con el juego completo, estamos en la fase en la que simplemente estamos puliendo y cumpliendo con los estándares de calidad que buscamos y la verdad es que necesitamos un poquito más de tiempo, es por eso que el equipo de luminous productions el estudio retrasó el juego unos cuantos mesecitos, no revelaron más detalles al respecto por ahora parece que esta será la fecha definitiva pero pues ni modo a esperar un poquito más unos meses más para jugar esta increíble y prometedora aventura por ahora pues recordemos que el juego como ya mencioné estará disponible el 24 de enero del 2023 en playstation 5 y pc a través de steam la epic games store y obviamente la microsoft store esperemos que ya no haya más retrasos a la deriva y pues enhorabuena por la banda de square en ex de luminous production que todo salga bien sin crunch time la neta no nos surge podemos esperar tranquilos a este lanzamiento oigan y tal y como comenté al principio de este news ahí viene un nuevo modelo de nintendo switch oled y es prácticamente el primero en una edición especial o que tiene una pues prácticamente sí una intervención gráfica dentro del modelo de la consola como ya mencioné al principio se trata de splatoon 3 el juego elegido para estrenar esta edición especial de nintendo switch oled lo curioso aquí lo que tienen que saber es que una pues el dock trae hay unos detalles perrísimos de la marca trae unos splash ahí este gráficos muy bonitos de pintura amarilla hay unos joy con edición especial con un degradado perrísimo a mí me encantó el que empieza en azulito y termina en morado complementando con uno que empieza en amarillo y termina en verde todo con distinciones gráficas y algunos elementos ahí quiero estrenudar importantes del universo de splatoon además de esto obviamente la consola que es esta la pantalla la tablet atrás tiene una intervención también con gráficos importantes del juego lo chido de esto hasta ahora es que tendrá un precio de 350 dólares esa es la primera parte pero donde tienen que poner especial atención es que si les interesa estén al pendientes porque próximamente se abrirán las preventas ya que el juego llegará en el mes de septiembre sin embargo la consola sale un poquito antes este nintendo switch oled edición especial de splatoon 3 estará disponible en todo el mundo el próximo 26 de agosto ahora hablando específicamente del juego este no está incluido con la consola ya saben la nintendinha si se venderá por separado pero el juego sale el próximo 9 de septiembre además del juego otro anuncio importante es que habrá un pro controller que ya también estaba cantadísimo porque splatoon 2 lo tuvo en su momento habrá un pro controller que también tiene un azul y un amarillo con estos destellos importantes a lo largo de todo la construcción de este control y este estará disponible también el 9 de septiembre así que resumiendo si ustedes son fanáticos de splatoon 3 si ustedes quieren un nuevo nintendo switch si quieren saltar nintendo switch oled y quieren coleccionar esta edición especial la consola sin el juego estará disponible el 26 de agosto con un precio de 350 dólares mientras que el 9 de septiembre sale el 9 de septiembre sale el juego en su edición estándar y también un pro controller muy bonito muy coqueto enhorabuena por la bandita de splatoon yo me muero por jugarlo quiero regresar ya a echar balazos de pintura y ya para cerrar bandita vamos a platicar de god of war ragnarok que el día de hoy tuvo un anuncio bastante especial muy temprano a través de las redes sociales de santa mónica estudio del playstation blog y obviamente las redes de playstation en el que revelaron si así sin más la fecha de lanzamiento de god of war ragnarok ragnarok pero además de esto también nos dieron un vistazo a todas las ediciones estándar especial digital deluxe collectors jodnar y demás que estarán disponibles con el próximo lanzamiento del juego pero bueno vamos por partes god of war ragnarok llega a playstation 4 y playstation 5 el próximo 9 de noviembre así es banditas ya se había rumorado desde hace tiempo que salía por ahí del mes de noviembre la semana pasada cory salió a decir aguanten ya vamos a revelar la información no nos presionen y finalmente el día de hoy con conocemos pues el punto importante 9 de noviembre playstation 4 y playstation 5 ahora obviamente habrá una versión estándar una launch edition pero vamos a platicar un poquito de las opciones que habrá para los más aferrados y coleccionistas de esta importante saga como ya mencioné hablemos de la launch edition esta es una versión física ya sea de playstation 4 playstation 5 tendrán su cajita y como pues prácticamente beneficio nada más por tenerla en lanzamiento obtendrán unos trajes especiales para créditos y para atrevos así sin más después de esto tenemos la digital deluxe edition que esto obviamente pues es un código que les dará acceso a la versión de playstation 4 playstation 5 también tendrán un código que esto si no me gustó para un libro de arte a cargo de dark house pero que se mantiene digital además de esto están los trajes de atrevos de créditos como ya mencioné y también unos pues unos aspectos nuevos unos nuevos skins spoiler alert para las blades of chaos y también para la leviathan axe o el hacha y para obviamente las las blades de créditos además de esto van a tener un set de avatars para su playstation su perfil en playstation también tendrán una descarga digital del soundtrack y también nada más y nada menos que unos avatares y un tema de playstation 4 ahora sí si su interés está en cerdear chido al respecto va a haber una collector's edition que incluye todo lo que ya mencioné antes más una réplica de 16 pulgadas del maguller o del martillo de thor si spoiler al final de god of wars al thor porque ya sabemos que a treu se llama loki en realidad y pues ahí va a haber un desmadrito además esto tendrá un steelbook pero que creen no hay versión física del juego todo viene en códigos así que gracias playstation por un steelbook sin disco también incluye dos estatuitas chiquitas de los gemelos de los dwarves que estaban así que si ustedes jugaron o tienen la edición especial del primer god of war ya existían unas versiones así de unas créditos y también incluye un set de dados con algunas runas ahí muy chido muy coqueto yo creo que este es puro fanservice finalmente está la edición más tosca que incluye todo lo anterior pero también incluye algunos beneficios físicos especiales y se trata de la jordnar edition y esta jordnar edition incluye también un mapa de tela incluye otro set de dados ahí perrísimo también incluye un anillo que este obviamente no nos están espoileando todo porque ahí dijeron ya te enterarás conforme avances en el juego porque algunas armaduras que te damos de beneficio hacen sentido en la historia y también algunos elementos físicos hacen sentido al jugar también esto incluye el steelbook un set de pines ahí perrísimo y una versión física de la música de god of war ragnarok con un vinil de 7 pulgadas es una versión chiquita muy bonita muy coqueta adicional a esto todo el contenido digital que ya mencioné antes y pues no dejaron el precio pero yo creo que van a andar en unos 350 dólares 300 tal vez 250 se ve que va a estar cariños ya para cerrar esta noticia y para poner un poquito atención en el resto de los detalles importantes las preventas estarán disponibles a partir del próximo 15 de julio poquito más de una semana para que se pongan pues en preorden todas estas alrededor de todo el mundo además hay un punto importante si ustedes tienen la versión de playstation 4 de god of war ragnarok en noviembre y después se hacen de un playstation 5 y quieren dar un upgrade o un salto a la versión de playstation 5 ahí si van a tener que pagar 10 dólares para poder convertir su versión preferida así que yo les diría pues si no tienen la consola igual y no hay tanto pedón a esperar y si ya tienen un playstation 5 pues no habría razón alguna para comprar la de play 4 según yo así que ya se la saben disponible el próximo 9 de noviembre en playstation 4 y playstation 5 todas estas ediciones de colección yo espero hacerme de alguna la verdad es que me gustaría mucho tener la más cerda la jodnar jodnar edition pero yo me voy tranqui ya les tendremos una cobertura completa cerca del lanzamiento del juego enhorabuena vibre finalmente playstation ya van a lanzar algo para finales de año porque si no dices que pedo que pedo ahora la cuestión importante qué dirían ustedes alcanza a competir con el den ring por el game of the year ya así metiendo si saña ni lo he jugado ya veremos nos vemos por ahí con una cobertura completa aquí en bro de vg y bueno bandita así llegamos al final de estas bro de vg news no olviden checar todo el contenido que tenemos aquí en el canal hay mucho clásico disponible drácula x pilot wing 64 tuvimos un podcast y vienen más sorpresas para todos tanto en patreon tanto para los miembros del canal y obviamente en six years celebración que me voy a permitir este espacio para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por agotar los boletos en tan solo tres días estoy muy emocionado de verlos el 29 de julio mi cumpleaños el 22 pero según yo este año se vale que todo termina hasta el 29 un pedonón los quiero mucho gracias por su increíble apoyo yo soy adro y como siempre fun a la